Desaparecer de lo que no me gusta Dejarme llevar por una nueva ruta Yo sé que los ángeles rondan Despiegan sus alas para verme llegar Un hada naranja se quedó a mi lado Fue solo un instante pero siempre ha estado Me espera el amor desterrado Y ser kiko encuentro para hacerme soñar Soltar el control para llorar de risa Bailar para mí y caminar sin prisa Sé bien que los miedos te avisan Pero los conozco y no te dejan pasar Yo sé de la luz, robada del sol Que duerme en tu alma Vas a descubrir flotando como las super mariposas Voy a seguir despierta, bailar por las cornizas Y volver por tu ventana abierta Voy a seguir despierta, bailar por las cornizas Y volver por tu ventana abierta Desaparecer de lo que no me gusta Dejarme llevar por una nueva ruta Yo sé que los ángeles lloran Despiegan sus alas para verme llegar Yo sé de la luz, robada del sol Que duerme en tu alma Vas a descubrir flotando como las super mariposas Porque es así Yo prefiero estar despierta, bailar por las cornizas Y volver por tu ventana abierta Voy a seguir despierta Voy a seguir despierta, bailar por las cornizas Y volver por tu ventana abierta Espantador abierta Y volver por tu ventana abierta Y volver por tu ventana abierta Y volver por tu ventana abierta El Islands de agua Y volver por tu ventana abierta Emadir por tu ventana abierta Gracias.